Vamos con temas de interés nacional porque avanza el proyecto de ley que permite garantizar el cuidado y sustento de los recién nacidos, prohibiendo el despido de todo trabajador cuya esposa o pareja permanente se encuentre en estado de embarazo. La plenaria del Senado aprobó en segundo debate un proyecto de ley que equipará el fuero de paternidad para que el hombre no pueda ser despedido de su trabajo si su esposa o compañera sentimental está en gestación. Me parece muy bueno que esa ley salga y ojalá la prueben y muy bueno que nosotros también en los seis meses estemos con el niño y que no nos echen del trabajo. Sería muy buena esa ley porque es que hay muchas veces las mujeres no están trabajando, no están laburando y el uno quedarse sin empleo lo que genera es miseria. Dicha protección lo cobijará desde que la mujer queda en embarazo y hasta seis meses después del parto. Unificar, armonizar la licencia con el tiempo igual del fuero de maternidad, equipararlo a 18 semanas. El trabajador que tenga pareja, cónyuge o compañera permanente en estado de embarazo y no tenga empleo formal pues el fuero le cobijará no solamente durante el periodo de embarazo de la mujer sino las 18 semanas siguientes al parto. Se trata de las modificaciones a los artículos 239 y 240 de la ley número 188 del 2019 con el fin de darle protección a la mujer embarazada no trabajadora para velar por el bienestar del bebé durante el embarazo y sus primeros seis meses de vida.